Bueno, este lunes primero de julio, este primer día de las vacaciones de julio, vamos a estar presentando el Tesoro de los Mil Mundos, que es el espectáculo que estamos presentando en 2019, lo estrenamos ahora en mayo en la sala Hugo Balzo, del Auditorio Nacional del Sodre. Y bueno, ahora en vacaciones vamos a estar en varios lugares del interior, por suerte uno de estos lugares es acá la Sociedad Italiana de Florida. Vamos a estar en doble función a las 15 y 17 horas. Las entradas están disponibles acá a la Secretaría de la Sala, están en la librería de Lelibros, en el kiosco Los Amigos del Barrio Corralón del Tigre y en el Jardín Arcoiris de Piedra Alta. Y bueno, este espectáculo básicamente, como todos los espectáculos de Encanto del Lema, está basado en las canciones, pero a su vez tiene que ver con una búsqueda que hacemos como adultos acompañando a los niños, también una búsqueda nuestra de esos elementos de la niñez que a veces están medio olvidados, que están medio perdidos y que bueno, que es una curiosidad y una picardía que necesitamos volver a traer para poder seguir buscando maneras de hacer que la vida sea como más entretenida, más rica, más disfrutable para todos. Es un espectáculo para toda la familia. Como todas las canciones y todos los espectáculos que hacemos, tratamos de que tenga elementos de interés y de enriquecimiento para todo el mundo. Concretamente siempre tratamos de focalizar a los niños, que son como bueno, el principal público y en los que tratamos de detenernos más y para quienes realizamos esto. Pero es algo que realmente está pensado para todos. El tesoro de los mil mundos está basado un poco en un elemento que vamos a estar buscando que lo consideramos un poco perdido o débil y que queremos fortalecer. Los niños van a estar ahí buscando con nosotros, nos van a ayudar algunos títeres, las canciones van a estar en juego un poco ahí dándonos pistas en esta búsqueda. Y bueno, estamos con muchas ganas de encontrarnos con todo el mundo acá, muy contentos de volver luego unos cuantos años de no poder estar en Florida. Afortunadamente la Tierra de los Cuentos, que es el último material discográfico que tenemos, ganó el premio Graffiti y a su vez el espectáculo más Tierra de los Cuentos que presentamos a partir de eso, ganó el premio Florencio Sánchez, que es el premio teatral que tenemos máximo acá. Sí han sido reconocimientos que hemos sentido como con mucho afecto, con mucha calidez, porque bueno, la verdad que es un laburo difícil. Quienes no conocen saben que andamos con esto siempre tratando de lidiar y de llevar esto como con todo el cariño y el trabajo, que no es fácil. Pero que tal, que es posible, estamos tratando de sostenerlo ya hace unos cuantos años. Tenemos tres discos, este ya debe ser el sexto, séptimo espectáculo que realizamos. Y bueno, tenemos algunos, algunos también videos, disculpa, varios videos. Estrenamos los 7 de mar, es un video sobre el pirata Encanto al Alma, la semana pasada. Hay mucho material que pueden encontrar a la página, en EncantoAlma.com, en la página de YouTube. Para los papás principalmente, que tienen una opción en vacaciones de julio. Sí, para poder compartir, ¿no? Creo que esto de que estamos todos buscando los que somos padres y madres, los que también abuelos, tíos, de repente, de poder compartir tiempo de calidad, ¿no? Tiempo que podamos disfrutar con los niños, donde todos realmente estemos sin sentir que estamos remando a nadie, ni que el niño está teniendo que hacer una actividad que el adulto, de repente, no disfruta tanto, ni al revés. Bueno, no solo el espectáculo Encanto al Alma, creo que está bueno que tengamos la actitud de poder compartir espacios culturales, las oportunidades que se nos presentan, porque son cosas que disfrutan todo el mundo. Es este lunes, primero de julio, 15, 17 horas, acá en la Sociedad Italiana.